Música Desde chico que me gusta la música Desde aproximadamente de los 10 años Que he estado entre escuelas de arte, conservatorio Escuelas de música Mi padre me enseñó el lindo oficio de la música Y eso Me interesa mucho Entregar todos los conocimientos que yo tengo Respecto a la música Mi sueño como docente vendría a ser Como yo comentaba Yo tengo 32 años Y llevo Prácticamente los 12 años Podríamos estar diciendo que llevo casi 20 años En el tema de la música Y lo más triste para mí sería Pensando un poco fatalmente Que me muriera algún día Y todo lo que he aprendido en este transcurso De 20 años se vaya conmigo a la tumba Entonces la idea mía sería Y es en realidad Que poder entregar todo lo que yo sé Porque yo considero que tengo Un conocimiento bastante amplio en la materia musical Y en este minuto Lo tengo aquí guardado nomás De a poco lo estoy tratando aquí en el colegio Lo más gratificante Esto de ser docente Viene a ser El hecho de que El cariño de los niños Más que nada Sobre todo Del primer ciclo Segundo ciclo Que son los niños que son más apegados El abrazo de ellos Cuando tú llegas a la sala ¿No es cierto? Que el profe de música llega a la sala Y los niños te llegan a abrazar Eso como que es lo que más me gratifica En realidad El cariño de ellos El cariño de los niños No tenemos también Los niños te llegan a la sala Pero todo el clima Los niños te llegan El cariño de los niños Y los niños que son más moi Te llegan a la sala